Hola, ¿qué tal? Yo soy Majo Cornejo, cantante Lucia Baisiritu Soleil y soy originaria de la Ciudad de México. Cuando dejé México, literalmente tuve que dejar mi país, mi comida, mis amigos, mi familia. Para mí es un honor poder estar aquí en mi tierra. Yo creo que el mensaje de lucha que tenemos, creo que es un mensaje muy fuerte que tiene el show. La cultura, la música, por supuesto que la comida, me encanta la comida.